Y te razonamos y vigo Callame Te piste Y aquí estamos contigo, Piura A posa, colónios Dime que no se volará Porque siempre quedarás junto a mí Y mi voz siempre cantará Al amor que un día yo perdí Ariel López Y mis ojos te buscarán En el olor y en la oscuridad